hola qué tal amigos bienvenidos a este tutorial en esta oportunidad nos estaremos aprendiendo la melodía del canto amarte solo a ti señor este canto se encuentra en la escala de mi menor y te la voy a explicar de una manera básica para que te sea fácil tocarla si estás interesado en aprenderte los acordes de este canto también tengo un tutorial donde los explico y antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a este canal si estás interesado en aprender piano y si estos vídeos son de bendición a tu vida no te olvides de darle like y compartirlos también te invito a que visites mi nuevo canal llamado nuevas alturas en el cual comparto reflexiones y oraciones a diario las cuales espero sean de mucha bendición a tu vida muy bien muy bien explicado esto ahora vamos con la melodía en la mano derecha el verso de este canto va de la siguiente manera luego ya estaríamos pasando a la parte del coro muy bien te voy a explicar primero lo que es el verso empezamos puedes dar un toque en mi menor y luego comenzamos con la mano derecha mi mi fa sostenido sol mi ahora vamos a hacer fa sostenido en la mano derecha y ahí vamos a cambiar el bajo a si mayor ahora en la mano derecha ahora en la mano derecha mi re sostenido mi fa sostenido sol mi fa sostenido en la mano derecha con el bajo en si luego mi re sostenido muy bien esa es la primera parte la segunda parte del verso es esto que viene lo vamos a hacer siempre con el bajo en si ahí vamos a dejar el bajo en si ok lo que estamos haciendo es con el bajo en si tocamos dos veces fa sostenido así repito dos veces fa sostenido sol una vez sol una vez la fa sostenido ahora si cuando tocamos si hacemos el bajo en mi menor y luego en la mano derecha sol mi re sostenido sol una vez la fa sostenido si sol y cuando perdón cuando tocamos si ahí hacemos el bajo en mi menor y luego en la mano derecha sol mi re sostenido sol mi re sostenido sol mi fa sostenido y en fa sostenido hacemos el bajo en si mayor mi re sostenido y la cuarta parte es si si la sol la si y en ese último si hacemos el bajo en mi menor ok entonces repito la cuarta parte del verso es si si la sol la si y en esa si hacemos mi menor en la mano izquierda ok entonces voy a tocar esta este verso lento para que puedas verlo y 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 como puedes ver este canto está muy fácil espero que sea de bendición a tu vida tutorial y si te ha gustado no te olvides darle like y compartir también recuerda buscarme en facebook como brisca piano y y y y